Entra tranquila bebé, que el agua pide tu piel Marca en la arena tus pasos, siente el calor del verano Es la tarde que se presta, la temperatura está más de 40 Es tu cuerpo que me tienta, solo mando una señal que estoy alerta En la playa del mar o del río yo te cuido, dale mi princesa voy a disfrutar tranquila Si te asustas recuerda estoy aquí para salvarte, soy tu salvavidas pa'l rescate En la playa del mar o del río yo te cuido, dale mi princesa voy a disfrutar tranquila Si te asustas recuerda estoy aquí para salvarte, soy tu salvavidas pa'l rescate Y yo te hago ahora, un boca a boca, soy tu salvavidas por las 24 horas Y yo te hago ahora, un boca a boca, soy tu salvavidas por las 24 horas Y una vez más, con el super joy Es la tarde que se presta, la temperatura está más de 40 Es tu cuerpo que me tienta, solo mando una señal que estoy alerta En la playa del mar o del río yo te cuido, dale mi princesa voy a disfrutar tranquila Si te asustas recuerda estoy aquí para salvarte, soy tu salvavidas pa'l rescate En la playa del mar o del río yo te cuido, dale mi princesa voy a disfrutar tranquila Si te asustas recuerda estoy aquí para salvarte, soy tu salvavidas pa'l rescate Y yo te hago ahora, un boca a boca, soy tu salvavidas por las 24 horas Y yo te hago ahora, un boca a boca, soy tu salvavidas por las 24 horas